Acaba de llegar al Estadio Monumental, todo va quedando listo para lo que va a ser este clásico. Oye mi hermano, 12 y 30, 12 y 30 de la tarde, ¿no? Mira, yo tengo hambre, que soy flequito. O sea, mi amigo debe tener más o menos 3 hambres. Claro, pero hermano, hoy día sacrificio por la crema. ¡Vamos, ustedes! ¡Que tenemos que ganar! ¡Qué rico calor que está haciendo a mano! ¿Qué te provoca con este calor? ¡Machela! ¡Elita de la delito! ¡Esa que está sudando! ¡Ay, ay, ay! ¡Muchachos, muchachos! ¿Cómo se queda Perú? ¡Eh, eh, eh! ¡Sugiré y tanto en Perú! ¡La, la, la, la!